¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo muy rica! ¡Cumpleaños feliz! 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 Comida, buenas tardes, buenas siestas. Y cena, buenas noches, que descanses. Pues sí, efectivamente, son tus morritos. Una carta que me escribiste cuando yo estaba en Oviedo preparando el mío. La verdad que es que el otro día ya las encontré de casualidad y no sabes, me consiguieron revolverme una mejilla así en el estómago porque me decían cosas muy bonitas que ya no me dices. En fin, cosas de la edad también. Mira, te voy a leer algunas cosas porque la verdad que es que son pamearse. Por ejemplo, ¿qué tal, churrina? Yo aquí, que hoy está lloviendo, ya era hora. Pero aún así habrá que salir un rato, ¿no? ¿Te acuerdas, tía? Que no nos perdíamos ni nada. A todas las fiestas íbamos de universidad. Eso sí, también, cuando nos daba por estas caserinas, ¿qué caserinas éramos? Que no había quien nos sacara de casa. Ahora que no nos hacía falta salir tampoco para pasarnos los días porque hay que besar tarde de disfraces, de hacer el ganso, tu despedida de buenas noches. La tempranerina. ¿Te acuerdas que yo te decía tempranerina? Que te ibas a acostar a las 10, tía. Que hacías la cama tantas horas. Después aquí, en otra, me dice, te quiero un montón, Vicentina. ¡Ja, ja! ¡Paco! Repite este nombre muchas veces, seguro que te dará fuerza en los ratos difíciles. Ya sé que soy una cabra loca, pero ha sido uno de los mejores años de mi vida, así que como para olvidarlo. Espero que el próximo curso esté bien en el piso, aunque ni de coña será como este pedazo de año. Y es que es verdad, tía, yo recuerdo ese curso que fue el 2004-2005 como el mejor. La verdad que es que fue un año increíble. Yo ya sabía que iba a estar muy a gustito con Berta. A Alba la conocía menos, pero iba con mucha ilusión porque iba a vivir con Berta. Pero la verdad que tu llegada fue una sorpresa para nosotras dos y sin duda el mejor fichaje que pudimos hacer. Desde aquel año, sabes que siempre hemos seguido estando ahí, que somos buenas amigas a pesar de la distancia, pero que cualquier cosa que hemos necesitado, cualquier momento, nos hemos tenido ahí la una a la otra. Y la verdad que eso es lo que cuenta. Yo, desde el primer día que entraste en nuestro piso, la verdad que te vi cara de buena persona, sabes. Me transmitiste ya de entrada buen rollo, no sé. Me gustaste y dije, esta tía va a ser la caña. Y la verdad que fue así, que es que montamos un trío. La Alba, que también andaba por ahí, fue increíble. Y na, Laurita, ¿qué quieres que te diga? Que desde el principio, además, yo he tenido la suerte de ser partícipe, e incluso parte de culpabilidad es mía, de que vayas a terminar el altar con Cerro o con tu Alfonso. Y que pienso realmente que no podrías haber encontrado a otra persona más afín a ti, que te complemente tanto, tan buena gente, tan encantado como Cerro, amigo mío también. Por supuesto, lo considero al igual que tú, lo quiero muchísimo. Y es todo corazón, porque ¿qué voy a decir de tu futuro esposo? Así que solo tengo palabras de agradecimiento. Siempre me ha hecho sentir como una gran amiga. Siempre me ha respetado, me ha dado un cariño, me ha transmitido un cariño y una ternura impresionante. Y yo a mi Cerro, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué más te vale que los cuides? Que si no voy para allá, a Cádiz o a donde sea, me encajo y te cuelgo, vamos. Pero, vamos, estoy segura de que vais a ser súper felices los dos. Sois dos maravillosas personas. Y que nada, que os deseo, pues, por toda la felicidad del mundo, que por supuesto estaré ahí para lo que necesitéis, seguir contando conmigo. Y que os quiero, que os quiero mucho. Que el día 13 de octubre estaremos ahí acompañando y seguramente muy emocionada. Y porque la verdad que es que pienso en el momento de verte entrar en la iglesia vestida de blanco y ves a mi Cerro ahí en el altar. Y en fin, que no me quiero emocionar ahora ya, que todavía falta mucho tiempo. Y nada, Laurita, cariño, que queríamos darte esta sorpresa porque la verdad que nos hemos quedado con un montón de ganas de darte una sorpresa un poco más grande y darnos un viajecino por ahí a las cuatro, pero nos ha sido imposible coincidir la fecha. La verdad es que sí, nos quedamos todos con la gana, pero bueno, que nos lo pegaremos ya una vez que estés casada como bienvenida de matrimonio. Vamos, falta día más. Eso queda pendiente. Y lo sabes tú que hace mucho tiempo que tenemos ganas. Dime a mi niña, que te quiero con locura, que muchas gracias por tu amistad, de verdad que sí, porque siento que aunque estemos lejos, unos kilómetros, y aunque vayamos a seguir estándolos, o sea, el tiempo que sea, estás ahí, puedo contar contigo. Que eres una niña encantadora, que sé que te va a sonreír muchísimo la vida y a partir de ahora mucho más junto a Alfonso, que desde que te conoció, yo creo que ya te echó el ojo y te ha querido al principio como amiga, pero luego al final pues como la mujer de su vida y tú a él pues como el hombre de la tuya. Así que os deseo lo mejor, os quiero mucho y el 13 de octubre nos vemos y la vamos a liar paradísima. Os quiero. El aguilucho se va a acostar. ¡Paco! ¡Hola, Lau! ¿Qué tal todo? Espero que bien. Ya estarás súper nerviosa y te vas a ver vestida de blanco dentro de muy poco. Este vídeo solo es para decirte que te quiero mucho y que me alegro haber pasado una parte de mi vida contigo y de haberte conocido y solo te deseo a ti, Alfonso, que seáis muy felices y que tengáis un... porque os lo merecéis. Os son tantos recuerdos los que... si me vienen ahora en la cabeza de los años que pasamos juntas que al final fuimos hermanas durante un tiempo y espero que siga así durante la próxima otra vida. quiero desearte la mayor felicidad del mundo y... y nada más. ¿Qué más que decirte? un beso para mí... Lauri, ¿te acuerdas cuando te dejaron tus padres en casa y se fueron ya para veras? saliste al balcón, te pegaste una llantina, ay, lo que lloraste y nosotras te abrazábamos que era muy chiquilina, ¿te acuerdas? mira los pedazos chuletones que te mandaba tu madre de la vera que ya no te cabía ni la sartén o los quesos esos de la vera riquísimos que estábamos deseando que vinieras con los quesos. mira, nada más irte que ya sabíamos que no íbamos a quedar contigo para acercarte decíamos mame ni yo chicos, los quesos y los chorizos que nos van a traer en la vera estábamos muy contentas contigo la verdad que fuiste el mejor descubrimiento que tuvimos y vamos, fue un descubrimiento, fue una amiga fue una hermana y una familia y muchas son las cosas que te podría contar pero sobre todo que ahora mismo tengo la carne de gallina de pensar en la persona que encontramos y en que a pesar del tiempo, de la distancia hablar contigo es hablar con muchos años de sentimientos que tenemos y con una gran persona, con la honestidad, con la humildad, la sencillez que no sé, que eres grande que eres grande y que solo podrías estar con otra persona grande como el cerro aquel amigo que tanto nos ha cuidado tanto cariño nos ha dado y por supuesto que siempre le hemos correspondido, creo yo que soy, no sé, como decir, soy el uno para el otro que si uno hubiese nacido en América y otro en Asia el destino os hubiera juntado porque no hay otra persona que os complemente más que el uno al otro y que los hemos visto nacer aquellos carnavales ¿te acuerdas? pues que más contentos no nos hemos podido sentir porque ya te lo decíamos que el cerro era para ti que es que se veía Laura se veía y que, bueno, que la alegría que nos disteis cuando empezasteis juntos pues fue muy grande tan grande como vosotros bueno, que me acuerdo aquella romería cerro y jefe en nuestra casa ¿te acuerdas? que nos metíamos los billetes en los calzoncillos y los chuletones que nos pegábamos allí con la plancha no sé, Lauri que siento que te quiero muchísimo que nos va a pasar un día perfecto el día 13 de octubre que va a ser un gran día y que, bueno que luego sigo hablando otro poco ahora estoy ya muy emocionado venga, chiquito orgrילו orgrundo oh orgrこと oh o .